La Puerta de Purchena se ha convertido de nuevo en el escenario al que el Ayuntamiento de Almería ha llevado la segunda edición del concurso-concierto Música Joven por Navidad, organizado por el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, desarrollado en el marco del II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2022-2025. 25 músicos de entre 5 y 17 años han hecho las delicias del público que ha acompañado esta segunda edición, cuantía que supera en casi el doble el número de participantes de la edición anterior. Donde van a tocar distintos instrumentos como es el piano, el violín, el trombón y bueno y con todo ello lo que queremos en primer lugar dar cumplimiento al II Plan Municipal de la Infancia y Adolescencia que se encuentra dentro del marco del proyecto Almería Ciudad Amiga de la Infancia, un proyecto que viene de la mano de UNICEF y con ello también lo que queremos es de una manera transversal pues trabajar la música, trabajar la cultura, llenar la ciudad de vida, mover también a la juventud tan importante todo desde el área de familia, pero esto es un trabajo en el que estamos tocando muchísimos aspectos a la vez. El primer premio ha correspondido a José Alonso Sánchez que ha interpretado los villancicos con su trombón. El premio ha consistido en un cheque regalo valorado en 70 euros en material musical. Los finalistas han sido Pablo Galindo, clarinete y Natalia Sánchez Violín que han recibido cada uno de ellos un cheque regalo por 30 euros para material musical. Entre el público asistente la concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Lainez, disfrutando de una cita en la que jóvenes artistas con la Navidad como telón de fondo han mostrado su arte y su variedad interpretativa que con diferentes instrumentos hacen de los villancicos tradicionales en estas fechas.